Hola, hola mis amores, ¿cómo están? En este video de hoy voy a enseñarles unas colombinas elaboradas en icopor y foamy, hermosas para que decoren cualquier partecita de sus proyectos navideños. Miren acá, lo primero que necesitamos es un icopor, tiene un centímetro de grueso y en este caso vamos a hacer colombinitas de 10 centímetros de diámetro. A veces quedan de 11, de 12, por eso siempre es importante que ustedes midan, miren esta por ejemplo tiene 10.5, porque necesitamos marcar el centro. El centro lo pueden marcar a ojímetro, pero yo sí sugiero que lo hagan con metro o con regla para que les quede mejor terminada la colombina. Vamos a hacer dos para que ustedes vean, entonces tomamos los dos círculos del tamaño que quiera mi colombina, en este caso va a ver este tamaño y marcamos el centro. ¿Listo? Midiendo el diámetro marcamos el centro. Luego voy a utilizar en este caso foamy, blanco y rojo escarchado y vamos a coger la plantilla que viene en sus moldes, mirenla, aquí la tenemos en papel, no puede ser en cartulina, en papel y la vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así tal cual vamos a coger aquí en el foamy por la parte de atrás y la vamos a trazar. ¿Listo? Ahí. Cuando la trazamos vamos entonces a empezar a marcar también los gajitos. Lo hago con punticos para no romper todo el papel. Me voy a fijar ahorita antes de levantar el papel, que lo haya marcado todo. Y miren que aquí numeré, como les había dicho, del 1 al 8. No puedo levantar sin colocar esta misma numeración tal cual está aquí sobre el foamy. Entonces, este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo no podría hacer esto, o sea, calcarlo y luego levantarme y yo, ay Dios mío, ¿cuál era la número 1? No me acordé. No. El 1 que hay aquí tiene que ser el mismo 1 que hay en el foamy, tanto en el blanco como en el rojo. ¿Listo? Este 1 tiene que ser este mismo 1, o sea, no puedo intercalar para que a la final pues me queden bien colocaditos. Cuando lo tengo así, lo siguiente que vamos a hacer con mucho cuidado es cortar. Vamos a cortar el círculo. Aquí. Y aparte de que cortamos el círculo, vamos a cortar también los gajitos. O sea, lo vamos a desglosar todo. Bien derechito, aquí nos tomamos el tiempo que necesitemos para que este corte quede bien derecho. listo. Teniéndolo así, entonces vamos a armar el círculo otra vez aquí. Estamos aquí jugando como al rompecabezas. Ahí me tiene que dar justo. Esto que hice con el blanco, lo voy a hacer igualito, igualito con el rojo. Listo, mis amores. Entonces observen que aquí ya tengo todo desglosado, entonces ahora sí vamos a empezar a montar. Entonces aquí tengo círculo blanco desglosado, círculo rojo desglosado. Ya ustedes eligen los colores en los que quieran trabajar. Mis amores, teniéndolo de esta forma y para empezar a montar la colombina, vamos entonces a hacer la combinación de los colores. Cuando yo lo tengo así, entonces vamos a intercalar aquí, los números pares, por ejemplo. Entonces sacamos el 1 de aquí y lo pasamos aquí. Listo, ahora vamos a intercalar el 3. Vamos a intercalar los números pares. El 3, vamos a intercalar el 5 y el 7. Listo, miren acá. Entonces aquí quedaron todos los impares rojos y todos los pares blancos. Y aquí quedaron todos los pares rojos y los impares blancos. Para que lo tengan en cuenta cómo lo van a colocar, les voy a hacer la muestrecita. Les voy a dejar ahí bien para que miren la combinación. Cuando lo tengan así, vamos entonces a elegir el pegante con el que vamos a trabajar. Yo estoy trabajando con este que dice pegante de icopor a foamy. Porque el de foamy sobre el icopor se lo come, lo daña. Entonces, si no tienen este, mejor utilizamos silicona líquida, obviamente. O colpón, pero se demora mucho en pegar. Entonces voy a coger aquí este pegante. Lo maluco de este es que no trae pues como el chupito, pero pega muy rápido. Entonces cogemos acá pegante. Entonces, vamos a esparcirlo aquí por todo el icopor. Recuerden que a la bolita del icopor yo ya le marqué el centro. ¿Listo? Necesito que me quede bien pegadito. Ya ahí le marqué el centro. Ahí trato, es como de no ensuciarme porque es que pega mucho. Es muy, muy peguijoso. Bueno, cuando lo tengo así, mis amores, entonces lo siguiente que vamos a hacer es... A ver, yo paro este cosito por aquí, ando por ahí uno porque me hace un daño. Vamos entonces a empezar a montar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este, por ejemplo. Este es para un círculo y este montaje es para el otro. Entonces empezamos acá. Empezamos este. Aquí, volteamos, miren, cogemos el uno, volteamos y lo pegamos desde la punta. Ahí. ¿Listo? Cogemos el dos, desde la punta y miren que aquí encajan perfectamente, que eso es lo que tenemos que mirar. Por eso es que se hace la combinación. Vamos ahora con el tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Desde el centro bien. Seis. Es importante cortar muy derechito para que les encaje bien. Y ocho. ¿Listo? Así me queda la colombina. Miren que hermosa. Toda esta partecita que sobra aquí hay dos opciones, mis amores. Lo que hice con esta exactamente voy a hacer con la otra. Entonces hay dos opciones. Una de las opciones es doblar. Entonces lo que tendría que hacer es aquí coger, miren, aplicar pegante aquí por todo el contorno y doblar. Entonces doblamos y pegamos. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, para que estas puntas no queden montaditas, tocaría cortarlas. Entonces, miren, como primero medir las puntas que tengo que cortar para luego darle la vuelta y pegar en esta parte. Esta técnica así es muy chévere porque queda mejor terminada la colombina. Pero hay personas que les da perecita porque a veces no pega tan fácil. O sea, tiene que ser con muy buen pegante para hacerlo de esta manera. Por ejemplo, con el que yo manejo, entonces lo que hago es que primero le coloco el pegante con mucho cuidado de no hacer regueritos por acá por todo el contorno. Este está súper chévere, mis amores. Este pegante. O sea, les sugiero que si van a hacer más colombinas, de pronto para decorar el árbol que se ven muy lindas y hacerlas en diferentes tamaños. También les decía que en algunos cursos les daba la idea que, por ejemplo, las cogieran, hicieran unas colombinas en diferentes tamaños, en un potecito bonito, en un jarroncito, hacer como un ramillete de colombinas con pines y luces para decorar un centro de mesa o colocar en el baño. También se vería muy lindo. Entonces, miren, ahí le colocamos ya el pegante por todo el contorno. ¿Listo? Ahí ya está por todo el contorno. Ahí. Y ya corté las puntas, ¿cierto? Ya cortamos las puntas. Voy a esperar ahí a que se seque un poquito porque este pegante funciona mejor dejándolo secar un poquito, o sea, aplicarlo y demorándome un poquito. Cuando se haya secado un poquito, como ya corté puntas, entonces doblaríamos acá. ¿Sí ven? Doblamos y sostenemos. Este pega muy rápido, entonces este funciona perfecto para hacerlo de esta manera. Entonces, sostenemos ahí. También si quieren se pueden ayudar como con alfilercitos para que les queden bien terminadas. así, ¿listo? Y todo lo vamos a pegar así. Que quede en esta partecita bien pegada. Cuando ustedes lo hacen de esa manera, les va a quedar la colombina así, porque ya luego ustedes cortan lo que sobra. Y con estos retacitos de foamy la podemos pegar aquí. Y miren, si quieren como que la colombina quede bonito por todos lados, colocamos entonces pegante, pegamos este y cortaríamos sobrantes. Esta es la forma doblándolo. Miren como quedan los bordes doblándolo. Pero si no lo quieren doblar, entonces lo que tendrían que hacer sería cortar todo esto, cortarlo a ras. No lo he pegado acá porque es que funciona más cuando esté más sequito, miren. Cuando yo lo dejo secar, de una vez pega. Entonces estoy esperando a que se seque, miren. Cuando está seco, pega de una. Entonces es más fácil para mí dejarlo secar para hacerlas en esta forma. Entonces si ustedes no lo quieren así dobladito, también pueden coger la tijera, cortar aquí a ras y luego pegarle por todo el contorno una tirita de foamy. Y estas serían las dos terminaciones. Si ustedes me preguntan cuál me gusta más, me gusta más esta, porque queda más pulida. Entonces mis amores, la invitación es a que hagan muchas colombinas de todos los tamaños, favores, colores, para que esta navidad les quede bien dulce. Chao, chao.